Hola, es Pablo Medina, quiero llamar la atención de lo que dice y hace esta llave diabólica de Bernabé Gutiérrez, quien se parte para no doblarse y su carnal Gélez Ramos Ayú, que se dobla para no partirse, que tienen 20 años en esta jugarreta impidiendo la salida real de Venezuela, que cada día es más urgente por la destrucción y por los inmensos problemas que sufre la gente en nuestro país. Por eso insistimos y reiteramos nuestro llamado al Consejo Permanente de la OEA, al doctor Almagro, para que a final de este mes se pueda discutir y aprobar en el Consejo Permanente la propuesta de que es necesario en el marco de la transición que propuso el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el Consejo de Estado conformado por la sociedad civil, por la resistencia, y hacemos ese llamado a la resistencia a María Corina, a 20 Venezuela y todos aquellos sectores que quieren una salida real. Vamos a plantearlo de la coalición, pero también vamos a organizar al país y al Consejo de Estado para que urgentemente logremos el cese a la usurpación y abrir las puertas de Venezuela a la libertad. Que Dios bendiga a Venezuela.